Tu eres la tristeza y a tus ojos Tocala ahí Yo en el espejo y en mi rostro Tiempo que he sufrido por su marido Obligo a que te olvide el pensamiento Que siempre estoy pensando en él Prefiero esa dormida que despierta De tanto que me encuentre que tú quisieras Que tú quisieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca te estás mirándonos Amor en el amor E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amando Yo he escogido tanto Hoy por tu ausencia Desde este día hasta hoy no soy feliz Yo me tengo tranquila mi conciencia Si no hubiera medio hecho más por ti Con la oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu segundo otro Tú eres el amor Tú eres el amor del cual yo tengo Más triste recuerdo del amor del mundo Como quisieras Que tú me vieras Que tú me vieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Y grande papá Tu Diem como no eres En el Mayo del mundo Me étudié Que tú me vieras Que tú me viste Que tú me viste Que tú me vieras Que tú me viste Que tú, me viste Que tú me viste Que tú me quites Que tú me viste Que tú me viste Que tú me viste Que tú一点 Que tú me viste Amor es eterno Amor